que hacen show en vivo, bueno pues tratando de engancharse de lo que está ocurriendo. Me refiero a mis amiguitos, mis amiguitos, los que están haciéndome contra campaña política, que ahora también en sus shows, bueno pues, utilizan el tema de mi campaña. Yo entiendo, soy trending, yo entiendo, mueve mencionar a Otaola o mencionar cualquier referencia que la gente pueda relacionar con Otaola. Mire para acá, me refiero al team de coge tu pujo aquí, ¿verdad? Ahora le faltará, tendrán una silla vacía en este show porque su amiguito el Tiger, ¿verdad? Otaola, que ella respalda y él la respalda a ella. Bueno, él se reirá así desde la cárcel viendo sus chistes. Sí, me río así, lindo, parejito. De todos los que me joden o tratan de joderme porque tengo la sonrisa natural, duradera y maravillosa. La sonrisa de Ardental Estudio. La sonrisa que usted también puede conseguir llamando a los números que aparecen en pantalla o haciendo su cita para que le hagan la primera consulta, la primera evaluación completamente gratis a través de Telemedicina. Haga como yo y solo confíe en los mejores y los mejores de la sonrisa natural. Están en Ardental Estudio. Mira para acá el chiste de mi querida Ali, tan cómica, miren. ¿Hay solución para todo en la vida? ¿Alguien tendrá otras oportunidades? Papi, papi, a ella no hace falta otra oportunidad. Ella está aquí para currículum. Ahí donde tú la ves, godea para adelante, Yoyi. Ella está, mi amor. Ahí donde la ven, ella está. No entiendo nada. Ella le postuló, mi amor, para alcaldesta, dejamos. Y ella hacía el inglés. Ah, pero ella postuló, ella está mirando eso, postularse y todo lo que... Se va a postular. ¿Y dónde, dónde? Yo no he visto eso. Bueno, yo he puesto los carteles, pero los idioputas se los han arrancado. ¿Y qué decía el cartel? Yo informé a ellos. Oye, ¿qué pasa? Ya. Evidentemente, una alegoría al robo de mis carteles. Algo que vengo denunciando. Que a lo mejor, Ali no tiene nada que ver con eso. Porque no creo que tenga tiempo, Ali, de salir a buscar los carteles para quitarlo. Pero sí, evidentemente, se alegra que eso esté ocurriendo. Aquí está, por ejemplo, muestra de lo que está ocurriendo. No solamente con mis carteles, también con otros carteles políticos que están siendo vandalizados. Se le cortan, le cortan las banditas, le cortan... Bueno, ahí están los míos. No pudieron ocultarlos de virados, virados, de cabeza, pero ahí están. Y ese que está parado ahí, ¿quién es? Ese es uno de un realtor. Ese no lo quitaron. Pero el resto de los carteles políticos sí lo quitaron. ¿Eh? Este fue el que lo mandó a tumbar todo. No, no, no. Yo lo que sí quiero aprovechar este momento, que estamos hablando de la alcaldía en el condado Miami-Dade, y te quiero contar lo que acaba de publicar las agencias de inteligencia referente a la intención de La Habana de interferir en las elecciones de La Habana.